En la actualidad, el mundo está viendo a Colombia como una democracia que cada vez está dando mejores resultados. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos durante la clausura de la Cumbre de Gobernadores en Valledupar, donde estuvo acompañado por el ex primer ministro británico, Tony Blair. El entusiasmo que hay en el mundo entero por venir a invertir, y no lo digo yo, lo dicen todos los analistas a nivel internacional, es algo que tenemos que seguir aprovechando para traducir todo eso en mayor bienestar para nuestros compatriotas, porque de eso se trata el arte de gobernar. El presidente Santos afirmó que hoy es más optimista que hace un año en cuanto al tema de la paz. ¿Por qué? Porque he visto lo que hemos avanzado, hemos avanzado como nunca antes, lo que hemos logrado ya, nunca antes se ha logrado. El mandatario celebra además la inclusión oficial del vallenato tradicional en la lista del patrimonio cultural e inmaterial de la Nación. El vallenato ha quedado recientemente incluido como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación, y estamos buscando, y eso es algo que muchos no sabían, y estamos buscando que la UNESCO lo acoja también como patrimonio cultural de la humanidad, y espero que usted nos ayude, primer ministro Blair, para que así sea. Muchísimas gracias, muy gentiles, señor presidente, con todo nuestro afecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.